después de tener instalado el bloque vamos a pasar la línea de apeo por el mismo y vamos entonces a a realizar el aseguramiento de la troza que vamos a descender en este caso hacemos una media vuelta y más arriba vamos a hacer un as de guía corredizo no olviden ajustar siempre los nudos ajustamos el nudo, ajustamos la media vuelta esto debe quedar totalmente recto o alineado con el bloque y aquí ya le decimos al personal de piso que puede asegurar la troza para descenderla de manera controlada vamos a hacer un as de guía